El IBEX 35 ha cerrado con suaves compras en la última jornada bursátil de un 2023 que se ha despedido con ganancias del 22,76%, mientras la renta variable estadounidense cotiza con suaves ganancias, con el índice SP500 muy cerca de su récord histórico. El balance de 2023 para el selectivo español es claramente positivo. En 2022 cayó un 5,5% e inició el ejercicio en 8.229 puntos. Durante los dos primeros meses registró fuertes ganancias que se vieron anuladas en marzo por la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa. Posteriormente el IBEX recuperó posiciones pero volvió a caer con fuerza a finales de octubre tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, desde los mínimos de octubre tanto el índice español como el conjunto de bolsas mundiales rebotaron con mucha fuerza en noviembre. De esta manera, a pesar de haber retrocedido un 0,1% en la semana, el IBEX ha registrado alzas del 0,43% en el mes para despedir 2023 con una ganancia anual del 22,76%.